Los jueces aquí son transitorios, porque se están seleccionando algunos jueces cuando deben ser, todos los jueces deben cesar en sus cargos y la ley determina justamente el hecho de que cuando se elijan a los nuevos jueces, a los nuevos vocales, se va a despedir a todos los funcionarios y a todos los jueces del órgano judicial. Sin embargo, vemos aquí una selección discrecional del órgano judicial y especialmente del ejecutivo, porque el vocero ahora del órgano judicial resulta ser el ministro de justicia, ese es el ejecutivo, ese es nuestro reclamo que hacemos ahora en primera instancia y en segundo motivo es justamente porque la selección de las nuevas autoridades debe ser transparente, debe ser abierta y debe ser en base a dos criterios básicos, el criterio de profesionalismo, de competitividad de los profesionales que vayan a entrar y el segundo la ética y la moral que es lo más importante, de no ser así se estaría dando un mal mensaje tanto al interior del órgano judicial como a la propia sociedad, nosotros como abogados ahora estamos reclamando ese hecho de que justamente se violenta a los actuales jueces el debido proceso y sobre todo la presunción de inocencia, ¿qué nos espera a nosotros los abogados que estamos litigando día a día y en favor de la propia sociedad? ¿Y qué le espera a la sociedad? Si es que a algún político ahora se le ocurre que alguien está en contra de este gobierno, resulta que como tiene empleados ya puestos a dedo en el órgano judicial, fácilmente vamos a ser nosotros encarcelados por cualquier motivo. No podemos permitir más el tema de designaciones a dedo, el tema de instituciones a dedo, porque ya está, ya es el colmo ya, es la primera vez que a través de una lista se vota a 30 funcionarios sin establecer parámetros de calificación correctos o idóneos, eso ya no puede existir, no estamos defendiéndolos, que valga la aclaración, aquí no estamos defendiendo a las personas que están catalogadas por el gobierno como personas maleantes, estamos tratando de decirle a la ciudadanía en general que lo que queremos es que se respete la ley, imagínense si los están tratando de esa manera como maleantes, como delincuentes, como corruptos, a los que son administradores de justicia y que tienen la calidad de abogados, qué va a pasar con la población en general, dónde vamos a quedar, dónde queda la seguridad jurídica y eso es lo que vamos a pedir, vamos a respetar y lo vamos a someter a la población para que ellos se den cuenta y comiencen a utilizar principalmente la razón. Abogados en el ejercicio libre, lo que nosotros queremos es que se respete la legalidad, no queremos transfugios políticos, queremos que se respete lo que ya está normado y que se cumpla, no que vengan personas que porque están en función de algún cargo con poder vengan a designar y hacer y deshacer, es increíble que a pesar de que son abogados, y rompan la ley. Por recursos humanos que son 20 señores jueces, los cuales han sido cesados y se les ha entregado personalmente su memorándum. Y lo que se ha podido notificar dentro de la provincia mínimamente a tres jueces, pese a que la mayoría de los señores jueces son en la provincia. Todo se está haciendo legalmente, coordinadamente, con el Ministerio de Justicia, con el Tribunal Supremo, todo está totalmente coordinado. No es el Consejo que está haciendo esto en una forma totalmente humillante ni denigratoria ante los señores juegadores. Se está haciendo algo para cambiar y tener mejores autoridades y que aplique una justa y equitativa justicia. Una vez que ya los señores jueces sean cesados, va a haber la suplencia y luego va a haber la posesión de los nuevos, los van a designar a los jueces que ya están totalmente designados, que ya los van a designar a los que están posesionados. Una vez que ocurra esto, posteriormente lo que se va a hacer es lanzar convocatoria para los juzgados que falten, porque esto va a ser así. Y los señores que están cesados pueden volver a presentarse a la convocatoria.